Las próximas noticias son una presentación de Gadea Confort. Nuevo accidente de tránsito en Melo tuvo lugar en la mañana de hoy en la intercepción de calles 33 y Valle Ordóñez, entre una moto que circulaba por Valle Ordóñez hacia el oeste y el coche que circulaba por calle 33 hacia el norte de la ciudad. Se hizo presente en el hecho, personal de tránsito de Intendencia de Cerro Largo, Policía Técnica del Comando de Jefatura. La conductora de la moto fue trasladada a un centro asistencial del medio, no presentando aparentemente lesiones de gravedad. La información fue una presentación de Gadea Confort.